En mi no pensarás, en mi no pensarás, en mi no pensarás, en mi no pensarás, solo a ti yo te amo y es la verdad. En mi no pensarás, en mi no pensarás, solo a ti yo te amo y es la verdad. En mi no pensarás, en mi no pensarás, solo a ti yo te amo y es la verdad. En mi no pensarás, en mi no pensarás, solo a ti yo te amo y es la verdad. En mi no pensarás, solo a ti yo te amo y es la verdad.